Podemos indicar que parte del seguimiento que se hace a obras que son contratadas por el gobierno provincial significa el seguimiento y monitoreo de las condiciones en las que avanzan las obras contratadas. En este caso estamos, a los amigos que nos ubican y nos siguen a través de las redes, estamos en el kilómetro 32 de la vía Puyo hacia Macas. Entonces, esto se llama la arteria vial que es lo que conoce en kilómetro 32 la bolivarense Renacer Amazónicos. En este espacio esta vía ha tenido muchas dificultades, tanto que es una vía sumamente antigua y también tenemos unos pasos que han estado totalmente perdidos. Teníamos la pérdida de la vía también. Entonces, como tal, se hizo un mantenimiento, se contrató la totalidad, la integralidad por un monto de 315 mil dólares. Debemos señalar de que hoy vemos que cuando ya han pasado más de tres semanas, venimos a ver, la vía está recuperada. No es que está concluida en la totalidad, tendrán unas tres semanas más, debe quedar a punto. Hoy por hoy la invitación es para que los transportistas, la gente que vive en este importante sector, que de paso pertenece a la parroquia, en este caso Canelos, tenemos la posibilidad de que puedan ver el esfuerzo, la laboriosidad de la gente en querer seguir incorporándose en esta situación difícil de pandemia. Ellos lo único que quieren es una oportunidad para que lo que producen puedan sacar hacia los mercados de venta normal y natural, que en este caso corresponde a Puyo. Por las condiciones realmente malas que estaban la vía, hace que todos los productos, llamemos los plátanos, la yuca y todo lo que produce la tierra, se estropeaban y obviamente alguien va a regatear los precios. Entonces, en esas condiciones, ya hoy por hoy, los 21 kilómetros de mantenimiento que incluyen accesos hacia lo que es la 28 de enero, como también a los compañeros de Pista Hualino, se les está dando mantenimiento. Entonces, en esas condiciones vemos que los trabajos están, se está desarrollando, habrá alguna incomodidad, pero son incomodidades propias de la recuperación de la vía. Entonces, como tal, hoy debemos indicar que ya se llega al río Bogonaza. Esto quiere señalar que solo pasando el puente del Renacer Amazónico, ya estamos a pocos metros de la cabecera parroquial de Canelos. Entonces, en esas condiciones realmente complacidos de poder venir a ver que los trabajos se están desarrollando conforme programación, dentro de plazos, dentro de cronogramas, que hay que ir ajustando. Por eso son proyectos de mantenimiento y recuperación. Entonces, en ese ámbito, acá saludando con los señores moradores desde tempranas horas de la mañana y dando el seguimiento necesario.